El concejal de turismo del Ayuntamiento de Santa Pola, Borja Merino, ha presentado este lunes el plan de actividades que va a presentar el municipio en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que dará comienzo este miércoles en Madrid. La estrategia turística, ha destacado el Edil, estará basada en cuatro líneas maestras, promoción, sostenibilidad, innovación y apuesta por la colaboración público-privada. Entre las distintas actividades que se han presentado para la feria, destaca la iniciativa Santa Pola, un viaje inmersivo a 360 grados, en la que se podrán contemplar los atractivos turísticos de la localidad en realidad virtual. Consistente en un vídeo realizado con tecnología 360 grados, con el fin de promocionar toda nuestra oferta turística. El objetivo es que se trate de un tour virtual por todo nuestro litoral santapolero y con una tecnología inmersiva que permita acercar a nuestra villa marinera a todo aquel que quiera visitarnos a través de sus pantallas. También se va a presentar el plan director de la fachada litoral del Cabo de Santa Pola, realizado por la Universidad de Alicante, con el que se pretende hacer hincapié en la importancia del turismo sostenible para proteger los arrecifes de coral. En este plan director lo que plantea es crear nuevos itinerarios accesibles y sostenibles, itinerarios peatonales, itinerarios ciclistas, pasarelas que permitan al visitante disfrutar de unas espectaculares vistas a la bahía de Santa Pola y Alicante. Asimismo, durante la celebración de Fitur se realizarán otras actividades como la presentación del nuevo spot publicitario, un maridaje de mariscos con vinos locales y un show cooking en el que se cocinarán platos tradicionales de la localidad. Una apuesta por la gastronomía que Merino considera como uno de los mayores tesoros que puede ofrecer Santa Pola. Como ya saben, la gastronomía es un pilar fundamental y único de nuestro destino turístico y por tanto no podría faltar a esta cita del turismo, a esta gran cita del turismo en Madrid. Todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre Santa Pola en Fitur sepan que estará ubicado en el pabellón número 7 dentro del stand 7801 de la Costa Blanca, parada obligada en la feria que aglutina la mayor parte de la oferta turística de la provincia de Alicante, coordinado por la Diputación de Alicante.